Hoy, San Miguel de Arquístico de Aguapa, Puebla, gracias por la invitación a la profesora organizadora Apoluchina Azteca, gracias, gracias con los que aprenden a Dios Vamos a ver los éxitos, nos mandamos los éxitos, el éxito de Don Marciuto Rojas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene! 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 ¡No puedo mirarte! ¡Ven una rosa! ¡Vamos! ¡El maestro Iván Rodríguez! ¡Viene! No, no puedo mirarte Ni no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por un momento me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Tú, tú, no me quieres vivir ¡Vale! 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 Yo sé que te cuesta poder mirarme otra vez Como dice, como dice. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es el éxito de Rocito Boca. Sonido con los representantes. Se llama. No puedo olvidarte. La. 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 Bailamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por favor. Ponga la condición apensadora. Muy bien. El acero para Eloy, Remedios, Santónimo, Juanques, Lila Vázquez, Raúl Morales, Celestino, Remedios, Rodrigo Vázquez. La calle Nicolás Bravo. Saludos especiales. Como dice. Y este es el estilo y el sabor. Amor. No puedo olvidarte. No puedo olvidarte. Amor. Y no logro dejar el recuerdo de tu amor. No puedo olvidarte. No puedo olvidarte. No puedo olvidarte. Amor. Y amor. Para dejarte ir. Amor. Amor. Negro. Y amor. Amor. Y amor. Y amor. Un saludo para las tantejitas y sus ojitos bonitos Un saludo para Forina Hernández de Patria del Dany Sexy Póndale Sabor Sabor Campo Quintana Oye, oye La gente que quiera un saludo con su celular Sabor Campo Quintana ¡Alelos!